Ya, ahora sí, vamos con el correo nuevo 494, gemas, imitación, bola de fuego Tengo tantas mejoras, la caja de 12 horas Pero el tema es que no tengo dinero No tengo dinero O ese auto al que quiero yo Pero no, voy a pelearlo mejor No, esto ya no voy a comprar nada, entienda A ver, ¿tengo alguna mejora de ahí? Ninguna Tengo esas dos mejoras Tengo esa A ver Prefiero mejorar este Y Ahí Mejoré esas dos Ya A ver, ¿cómo voy? Ya Vamos en evento Vamos a reclamar el premio Que es El autito Terminé primero Tengo el auto de Hot Wheel Bien, bien, bien Lo tengo yo Ya Es el que quiero el Volcano También es muy bueno Es un muy buen auto Velocidad máxima Wow, es súper rápido A ver, lo quiero probar Lo voy a probar en el desafío En ataque de derrape Oh, esto va a estar complicado En esta etapa Dominar los derrapes Bla, 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 bla Vamos a ver Si este gira bien A ver No No gira mucho Es muy rápido Pero no gira mucho Vamos Por acá, por acá, por acá Pero puedo hacer lo que Lo que tengo que hacer Con el auto No está nada mal Es que son partes Muy rectas Lo que te dan acá Hay que estar haciendo esto De moverse de un lado a otro Más encima Y acá Derrape el tiempo Vamos Listo Bien Lo hice Y veamos Que me dan Ah, sí Está bueno Ese Ese skin Ese color Esa pintura A ver Este color Que es Win Es una carrera Oh Este con el atajo Ya Vamos a probar Con el auto De Hawk Willy Y después con el otro Porque con el otro Me salió Súper bien El tema del derrape Ya Todo depende De que Estos no me golpen Lo voy a utilizar ahora Ya El escudo Me sirve Bastante Ahora Acá El atajo El que Lo va a hacer Lo perfecto Acá Y después De la flecha Y acá No Que no pierda Tanto tiempo Ahí Si Atajo 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 Bien A ver Que me dan acá Esto no me sirve No Maldición Perdí mucho tiempo Y a esta Y a esta no va a valer Para hacer un recorro Así que Perdí mucho tiempo Y ahora me pegaron Desde lejos Súper lejos Mira si estoy Súper lejos Del enemigo Y me pegaron Igual No Acá Bien Eso fue hermoso Lo que hice Acá La atajo Y listo Llega Llegué Girao Bien 1.4489 Habrá que esperar A que alguien me supere Pero está bueno Con ese auto Si puedo hacer los trucos Vamos a carrera Y Vamos con este En modo espejo Voy a guardar los ¿Cómo se llama? Las otras cosas Las otras oportunidades Para más tarde Yo no juego Lo Lo intento En cámara Porque Como pongo Todos los Veo los videos De publicidad Para que me den Más intentos Esa es la única Razón Que no lo hago En video Si no Lo haré En video Tranquilamente Vamos No Gira 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 No No gira Mucho No gira Mucho Vamos Vamos No A ver Que me da Acá Tengo Para Para golpear Bien Acá Este Necesito golpear El primer lugar No más No Me explotaron Justo Terminaré Última Posiblemente Posiblemente Terminaré Última A ver Acá No Tercero Ya Me sirve Para conseguir Una sala estrella Vamos Para esta La otra Tres Debo terminar Primer lugar Este auto Es rápido Pero Necesito Drift En algunas Etapas Así que No 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 Voy a usar El escudo Igual Por si Hace No El escudo No Me protege De eso Ya Así Vamos A ver Que me da Este No Eso no El poder Ese no 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 me sirve Voy a utilizar Mi habilidad No No alcance A agarrar Ninguno Acá Gira A Mediado El policial Sirve Necesito llegar Si o si Primero Necesito llegar Primero Y utilizar Habilidad Bien Primero Ahora Este Para Para 5 4 3 2 1 Largo Publicidad Publicidad Largo Cargar Cargará La fase Hace poco Intente Entrar Para Grabar Y la aplicación No entraba Al juego De estar Con problemas De cerro Cosas No No Todavía No Hoy Me salió Un Por 4 No Justo Todo mal Necesito Voy yo Al primero Para Que valga La pena No Me tendría Que haber Reído Por El Atajo Todo mal Todo mal Te doble Algo Que me de Algo Está Todo Tan Mal Y el Primer Lugar Está Súper Lejos Ni Si Alcanzo A Dar La Primera Vuelta Todo Depende De Esto Me va a hacer Bien El atajo Aunque Está Súper Lejos El primer Lugar Demasiado Lejos Nah Mejor Me salgo No llevo Imposible Que llegue Primero Y voy a Cambiar El auto El auto No gira Mucho Y para Estas Dos Etapas Que voy a Jugar Necesito Girar Vamos No No Cambio El auto Maldición No 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 Agarre Ningún Poder Vamos Gira 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 Se carga Más Rápido Esa Ahí 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 Ya me he quitado En el poder Bien Mejor lo gasto Antes que me lo roben Y ni me lo tiran A mí Mi habilidad Vamos Vamos Bien Gira 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 El giro Es muy Grande No gira Mucho Ya Ahora si puedo terminar Primero Posiblemente Si Posiblemente No Vamos En los cohetes Bien Listo Listo A ver Va a haber Novento Quien me superó Si Era Obvio 137 51 Va a estar Complicado Super Eso Complicadísimo Ya Vamos Es que Yo Esas dos muertes Que tuve En el juego Si no hubiera tenido Ninguna De esas dos muertes Hubiera Lo hubiera De hecho Reír Ah Me pusió Una roca Atrás Yo no Por eso Sentí el auto Raro ¿Qué pasa? Me quedé Estancado En el pántano Parece Ahí está El auto Del lobo Son seis autos Parece No Aprovecha el bus Giro acá Por lo menos Que le pega El primero No Justo Quien No Ese con su habilidad Justo Se acabó Vamos Que no le pegó Por qué Por qué no le pegó Que raro A ver Que me pegó No Tercero De nuevo Cuarto No Prefiero salir Ya Vamos Si los tres primeros lugares Son los que importan Nada más Ninguno más Los cohetes Ya El atajo Lo iba a utilizar Pero no Mejor no Maldito Esta extraterrestre Con su habilidad Horrible Ah No pude agarrar Ninguna De nuevo Estoy en sexto lugar Aunque diga Que este auto El más rápido Hasta ahora No he tenido Muy buena Sorte El Honda Desco Está ya Ya Chocará Si Vamos Bien Voy a utilizar Mi habilidad Que Ahí se hizo La Se de teletransporto Encima Bien Bien Ya A ver si Ahora si Consigue el Tiki Va a activar El de si Ahora Ya Monedas Gemas Bola para Hanster Nitro Gravedad Lunar Furia Balón Prisionero Listo En evento Estoy super lejos Pero todavía Me quedan Oportunidades Así que Nos veremos En otro momento Adiós Chau 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 Chau